Estoy informando un poquito de la reunión, que se hizo Noblas ayer también. Ayer también hubo una reunión de confederación, se aprovecha y se hace todo, porque como está todo más o menos dentro del mismo rango, no todos pudieron estar, eso está más que claro, no todos pudieron estar, pero sí hubo algunas cuestiones que tuvieron que ver con alguna presentación, algún bosquejo de lo que tiene que ver con la temporada que viene. Todavía nada definido, así que bueno, por lo menos se tiró un bosquejo de lo que puede pasar con la temporada que viene. Estamos hablando de máxima categoría, primera y segunda categoría. No, no, primera categoría, perdón, mala mía, primera categoría. Hubo reunión de la Asociación de Clubes, como así también hubo reunión de la Confederación Argentina de Básquetbol, bueno, después las sanciones para dos federaciones. Ayer me llamó Roberto Monti, ¿no? Quien fue la, este, es dirigente de básquet, ¿no? Dan Colón, este, y en algún momento estuvo al frente de la Asociación Santa Oficina. Ganó Gabriel de Arras en la Asociación Santa Oficina, en la noche de ayer habíamos hecho una nota en solo básquet. Santa Fe y Santa Cruz siguen estando fuera de lo que es el ámbito de la Confederación, están como inhabilitadas por estas irregularidades. Yo eso no lo cuestiono, porque sé que si algo se hizo de que está esta gestión, es poner las habilitaciones de los estadios medianamente al día, la papelería medianamente al día, a la parte administrativa. Yo eso no lo cuestiono, y estoy seguro que en más de un caso, la Confederación tiene razón. Ojalá que sea para todos iguales. La aplicación de la desafinación o la expulsión de las federaciones. Eso por un lado. Pero lo que sí digo es que los dirigentes son responsables. A mí me llamó Roberto Monti, bueno, agradeciendo un poco por lo de Gabriel de Arras, un aire nuevo, qué sé yo, y por qué no le dábamos cabida a él con su reclamo. Y yo le expliqué que para mí hay siempre una complicidad de todo este tipo de cuestiones que tiene que ver con... De hecho, yo soy honesto, yo no tengo nada que ocultar, ni nada por qué estilo. Y le dije, se votó, todo esto que está pasando se votó en la Asamblea y se cambió el estatuto, sabiendo que iba a pasar esto. Entonces, bueno, uno se puede equivocar cuando hace las cosas sin interés. Ahora, cuando vos lo haces por interés, lo haces por algo y después no es una equivocación. Puede ser una traición de un lado, un incumplimiento del otro. Eso no es una equivocación. Vos ya sabés a lo que te ponés. Y esto se lo dije, o sea, tal cual lo estoy contando. Yo me puedo equivocar, ¿dónde? En un nombre de un equipo. Pero no tuve ninguna intención en equivocarme. O cuando yo decí independiente de Zárate y es Zárate Vázquez. O cuando digo Andújar y es Anglese. Es una equivocación. Entonces, disculpa, me equivoqué, Andújar. Listo. No hay ningún interés en el medio en esa equivocación. Vos no podés decir como dirigente después de 30 años, conociendo a todo el mundo, 30, 40 en el caso de Roberto. Sí, más o menos. Arrancaba en el 82, Roberto ya estaba. Y una equivocación la tenemos, ahora queremos enmendar el error. No. O sea, eso fue un interés. A vos te dieron algo a cambio de un voto. No es un error. Vos jugaste tu partido. Bueno. Y ese tipo de cuestiones. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la confederación, presidida por Gatti y Fabián Borro como presidente de FIBA, esa nota salió ya publicada. Bueno, decidieron esas cuestiones con Santa Fe y Santa Club. Eso por un lado. Por otro lado, ayer en obras estaban reunidos. La asociación de clubes, obviamente, con la presencia de la misma persona. Y se tiró más o menos algún bosquejo de lo que puede llegar a ser la temporada que viene. Y ahora se empezará a ver qué puede. Alguno me dijo, puede progresar, esto no puede prosperar, esto está bien, el otro no está mal. Lo cierto es que hay una búsqueda de tratar de abaratar los costos de alguna manera y que la logística no sea imposible para los equipos de la Liga Nacional. Bueno, la Liga empezaría en octubre, no la Liga propiamente dicha. La Liga propiamente dicha, en una primera instancia, que se entienda bien, esto no está ni definido ni mucho menos, arrancaría en enero del 2024. Lo que sí arrancaría en octubre del 2023, no, ¿cómo en 2023? ¿En qué estamos? Estamos en 2024. Estamos en el 2024. Ahí está. Arrancaría el 2024 y el 2025. El 2025 arrancaría en la Liga Nacional y el 2024 sería, el 2 de octubre, arrancaría lo que sería la Liga Apertura. Esto es un bosquejo, repito. Liga Apertura, dos conferencias, norte, 10 clubes, sur, 10 clubes. 18 juegos por equipo, 9 semanas de competencia. Hay una ventana FIBA, 18 de noviembre al 26 de noviembre. Primera fase regular terminaría el 7 de diciembre. Los ocho mejores de cada conferencia, recuerdo que dije dos conferencias. Los ocho mejores de cada conferencia se clasifican a la etapa de cuadrangulares. Serían cuatro cuadrangulares, ¿sí? Uno con ocho, tres con seis, dos con siete, cuatro con cinco. Del 11 al 22 de diciembre se juegan cuatro cuadrangulares. Esto sería la Liga Apertura. Es un bosquejo, repito. El ganador de cada cuadrangular, los cuatro primeros, se clasificaría a un cuadrangular final, que sería el 27, el 28 y el 29 de diciembre. Y ahí saldría el campeón de lo que sería el torneo Apertura. ¿Sí? Repito, es un bosquejo. Fecha de inicio de Liga Nacional, 6 de enero. Con la Supercopa. Ya está Kimsa, que es el campeón. Frente al campeón de la Liga. ¿Sí? Este... 23-24. Que puede ser el mismo Kimsa. No van a jugar como el hombre araña. Kimsa contra Kimsa. O a la contra del segundo, si es que sale campeón Kimsa. El inicio de la Liga Nacional estaría pautado para el 8 de enero del 2025. Dos conferencias. Norte y Sur. 10 clubes cada uno. 18 juegos por equipo. 9 semanas. Ventana FIBA. Del 19 de febrero al 27 de febrero. Final de la fase regular, 15 de marzo. Los 8 mejores de cada conferencia se clasifican a playoff. Y ahí cruzan. El 1 de la Norte con el 8 de la Sur. El 2 de la Norte con el 7 de la Sur. Y así sucesivamente. Octavos de final, del 19 al 29 de marzo. Cuartos de final, del 3 al 15 de abril. Semifinal, del 19 al 30 de abril. Y la final arrancaría el 20 de mayo. Este sería un primer bosquejo para la temporada que viene. Con dos torneos. Un torneo apertura y un torneo Liga Nacional. Ese sería más o menos. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije? Hablamos algo del fútbol. Que el torneo apertura, dije, arranca a fin de año. Después viene clausura que arranca en enero. Cuando arranca el agua. Esto es más o menos. La apertura arranca en octubre. El 2. En teoría, ¿no? Todavía queda mucha agua para que corra debajo del puente. Después habría una ficha mayor más. Una ficha mayor más. Y tres U21. Esto sería... O sea, desaparece la U23. En principio sería esto. En principio sería esto. Esto fue, como siempre se tiene este tipo de reuniones. No estaban todos en la reunión. No estaban todos. Todos los clubes, ¿no? Y bueno. Esto fue una idea. Todavía no hay nada definido. Pero es una idea para la temporada que viene. ¿No? Un poco eso es lo que... Lo que rescaté de lo de la reunión de ayer. En obra sanitaria, ¿no? O sea, que estaba ahí en el club, que se yo. Alguito preguntamos. Como siempre. Mirá vos. Bueno. Y esto se va a seguir afinando o ya vos, desde tu percepción, ¿eh? Que quede claro, más allá de la información que lo estás diciendo. ¿Crees que va a ser 100% así o puede llegar a tener alguna modificación, alguna corrección, algo por el estilo? Digo, porque en este tipo de reuniones, generalmente, ya se va con el proyecto prácticamente terminado, ¿no? Leíamos en redes sociales, además... En redes sociales, no, perdón. En la web oficial de la Confederación, que es la reunión de la Confederación. Después entramos en algo que hemos mencionado interminables cantidad de veces. Se hablaba siempre de unanimidad en todo. Ayer, en tres párrafos distintos, está la palabra unánime. Claro. A ver. Esa fue una asamblea, la de cada... No, por eso no mezclo las cosas, pero generalmente... Sí. No, acá no hubo votación ni nada. Vos lo has explicado. ¿Hubo abstenciones? No, no, acá no hubo votación ni nada. Ah. No hubo nada. Esto fue una charla, un bosquejo, no hubo votación. Simplemente fue algo informativo, ¿no? Es que hubo... Por eso te decía que el otro fue una asamblea, ya donde vos tenés que definir, las diferentes situaciones, y tenés que votar. Esa es la diferencia de una reunión de categoría a una asamblea. Ahora esperarán alguna devolución. Yo esta mañana tuve la oportunidad de poder hablar con algún dirigente, y algunas cosas me contaron. No, por ejemplo, a ver, déjame que estoy mirando. Bueno, varios me dijeron, es una idea. Algunos que no fueron me dijeron, no sé quién la propuso, pero por lo que yo entiendo la propuso competencia, porque tengo el, digamos, la información con el... Abajo dice competencia, asociación de clubes, el flyer. Bueno, lo que sí, mínimo, lo que varios proponen es conferencia norte y conferencia sur. Como mínimo. Y acá entra el tema de lo que hablamos siempre. Acá hay 10 equipos, y hay que esperar quién asciende. Podría haber tranquilamente 11 equipos que estén beneficiados, y uno que esté, o 10 que estén beneficiados, beneficiados geográficamente, porque es así, no porque alguien les dio un beneficio. Y alguno que esté sin ese beneficio. Depende quién ascienda y quién descienda. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés Platense, San Lorenzo, Obras, Boca, Zárate, 5, Independiente de Oliva, 6, Ferro, 7, Peñarol, 8, Santa Fe, 9, y Argentino de Junín. 10 equipos de los 20 que están en el rango de los 600 kilómetros. ¿Sí? 700, no más que eso. O sea, Oliva sería el lugar más alejado, y después habrá que ver Peñarol o Junín qué distancia tienen. Si sube Lanús, y a esto hay que sumarle Gimnasia de Comodoro, 11 equipos. Comodoro ahorraría un viaje en todas las primeras etapas. O sea, ¿cuál es el viaje que ahorrar? Comodoro viajaría Comodoro-Buenos Aires, y después de acá se mueve el micro para hacer lo demás. 500 kilómetros a Santa Fe, 400 a Mar del Plata, 300 a Junín, 600 a Oliva. Entonces más o menos se mueve en ese radio. Pero de estos 10, uno tiene que ir al norte. Por eso digo que hay que esperar a ver quién desciende y quién asciende. Porque si asciende Lanús, estamos en la misma. Uno de estos tiene que ir al norte. Si desciende uno de los del sur y asciende Atenas de Córdoba, bueno, más o menos ahí se acomoda todo. Hay que ver quién desciende y hay que ver quién pasa al norte. O sea, todo esto se tiene que dar geográficamente una vez que terminen las competencias. El que desciende y el que asciende. Y después el norte se tendrá que arreglar. Pero lo que sí hay un consenso generalizado es en el tema de la logística. Mínimo zona norte y zona sur, eso lo van a apoyar casi, te diría, unánimemente. Después algunos van a gestionar que sean más de cuatro cambios por equipo, los jugadores. Hay varios que dos torneos no les disgusta. Ahí hay que ver toda una cuestión de contratos. Si son dos torneos definidos, no un torneo que sea la resultante del torneo mayor, como fue ahora el Super 4 del Super 20, donde juegan los 20 equipos y de esos 20 equipos clasifican los cuatro primeros. Eso es un torneo o dos torneos en la misma competencia. Si son dos torneos, ¿a qué voy con esto? Si son dos torneos totalmente diferentes, o sea, la Liga Apertura y la Liga Nacional, estamos hablando de movilidad deportiva. Cuando hablo de movilidad deportiva digo contratos. Hay que hablar de la asociación de jugadores, hay que ver cómo se hacen los contratos, por cuánto tiempo se hacen los contratos. Si es que van a ser dos torneos totalmente diferentes y que la Liga Apertura no arrastre los puntos. O sea, hay muchas cosas todavía como para poder discernir o tratar de entenderla. Que la Liga Apertura no arrastre puntos para la Liga Nacional. Si la Liga Nacional va a ser un torneo totalmente independiente de la Liga Apertura, puede haber movilidad deportiva, habrá que ver cómo será el tema de los contratos. Hay que ver, hoy en día hay un acuerdo entre las fiestas que ya caería. Si se va a jugar de esta manera, si se va a jugar de esta manera, donde vos tenés, había dicho, fechas entre las fiestas. No te vas a poder ir a las fiestas Navidad y eso, porque el primer torneo sería la fase regular, terminaría el 7 de diciembre y ahí empiezan los play-offs. Ahí empiezan los cuadrangulares. 1 con 8, 3 con 6, 2 con 7, 4 con 5, los 4 cuadrangulares. El ganador de cada cuadrangular clasifica en la Liga Apertura, a un cuadrangular final. Si la final va a ser el 27, el 28 y el 29 de ese torneo, bueno, te podés ir al 22 como te vas habitualmente a tu casa, a pasar Navidad, porque vas a estar casi en plena competencia. Del 11 al 22, por eso, del 11 al 22 se juegan 4 cuadrangulares. ¿Y qué te vas a ir? Una semana, no sé. No sé cómo lo van a hacer, pero imagino que los jugadores no van a tener mucha licencia. Porque si el 22, del 11 al 22 se juegan los 4 cuadrangulares, te queda 23, 24, 25. El 26 tendrías que volver. Ahí tenés el 22, no estás. El 23, ponele que te vaya. 24 o 25 tenés que volver. Tenés tres días y chirolita, entre una cosa y la otra. Para pasar Navidad y Nochebuena, digo, ¿no? Pensando en voz alta, si es que la fecha se mantiene. Por eso digo que son todas cuestiones, y tampoco después tenés demasiado margen porque tenés que volver. Y esta era una fecha que se preveía como que era para que los jugadores tengan ese receso entre las fiestas. Que habitualmente terminaban el 22 con la Supercopa o con algún partido de esos. De ahí no terminó la Supercopa y al día siguiente hubo partidos, pero digamos que no pasó más de ahí y volvimos el 10, más o menos, 12 de enero. Ahora se va a volver antes, además. Porque se volvería, se estaría volviendo para la Supercopa el 6 de enero. Con lo cual los equipos... Es un partido, digamos, que todos lo van a querer ganar. Ahora, entonces, los equipos van a tener que estar el 2 ya entrenándose. O sea, no va a haber prácticamente tiempo entre las fiestas para poder estar como hasta donde va. Esto no es una crítica, simplemente estoy contando lo que está, lo que pasa. Y después ya arrancaría la Liga Nacional el 8 de enero, ya del 2025. Intuyo que con un calendario muchísimo más apretado. Porque si arranca la Liga Nacional y hay 9 semanas de 18 juegos y la Liga empieza la final el 20 de mayo, intuyo que va a ser muchísimo con ventanas en el medio. Porque hay ventanas en el medio, ahí está la ventana FIBA. Intuyo que va a ser apretadísimo el calendario. Porque esto se juega enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cinco meses. Cinco meses donde, bueno, los equipos van a jugar, tendrían que jugar bastante, bastante seguido. Pero bueno, esto es un bosquejo. Y esta presentación la hizo el Departamento de Competencia. Esta presentación la hizo el Departamento de Competencia. Es un bosquejo de lo que algo informativamente se habló ayer en la reunión que se organizó en Obra Sanitaria. Así que, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esto. Si tiene total asidero o si... Bueno, algunas cuestiones... Algunos dicen de quedarse como están en esta temporada. Otros, el tema de las conferencias les parece correcto por un tema económico. En fin, son etapas previas a lo que después será en la asamblea que está a mitad de año. Bueno, ahí sí se va a definir todo esto, ¿no? Aprovecho para leer a uno de los mensajes que están llegando. Santi dice, ¿o sea que se van a clasificar 16 de 20 al playoff? Claro, un poco lo que decías vos, uno del 1 al octavo de cada una de estas conferencias que... A ver, todavía no es nada oficial. De vuelta por las dudas. Es lo que sería la Liga Apertura, no la Liga Nacional. Bien. A ver, la Liga Nacional también. O sea, la Liga Apertura sería el Super 20, pero con otro nombre. Claro, la Liga Apertura. Es como se de Limón, parece de Tamarindo, pero... Los ocho mejores. Lo que sí pasa en las conferencias, que los ocho mejores se clasifican a playoff. Ahí se cruzan, uno con ocho. ¿De la Apertura o de la Nacional? De la Nacional, de la Liga Nacional. Bueno, que ya pasó esto. A la temporada que San Lorenzo elimina 3 a 0 Bahía Vázquez, se clasificaron del 1 al 16. Sí, hubo varias temporadas. Sí, yo me recuerdo la... Gimnasia queda eliminado en primera ronda. No sé si era la misma, perdón. Yo me recuerdo la última, por eso digo esto, ¿no? Se sacarían los cuatro primeros clasificados afuera. Tipo, formato NBA, digamos, todos a playoff, nada de clasificar directo a cuartos. Sí, quedarían cuatro equipos afuera. Habría que ver que no serían... Digo, la ventaja en este caso, lo que tenemos hoy de clasificar directo a cuartos, no estaría y sería más parecido a lo que vemos en la NBA, que compite desde el número uno hasta el número diez. Todos entran en competencia de playoff, digo. Ah, bueno, es el número ocho en realidad. El que plantea estas... No, pará. ¿Alguna novedad de la Liga de Desarrollo? Pregunta Hop10. Sí, Hop10. No, no tengo novedades. Por ahora no tengo novedades. Seguramente se trató el tema. La idea de la asociación de clubes siempre es seguir con la Liga de Desarrollo. Eso lo tengo claro. Después habrá que ver si los clubes pueden opinar lo contrario o no. Acá hay alguien que propone, acá hay alguien que propone que es la asociación de clubes. ¿Sí? Es como departamento de competencia. Departamento de competencia. Y después son los clubes los que tienen que levantar o no la mano, o levantarla para decir, no, che, me parece que esto está mal o no lo podemos hacer. Eso es lo fundamental, lo básico que tiene que pasar. Entonces después, es como yo le contestaba, por eso hice el preámbulo, y le contestaba a Roberto Monti, no tengo nada con Roberto, un respetor dirigente de muchos años, pero acá no hay equivocaciones. Acá no es que uno quiere enmendar un error o ese tipo de cuestiones. Una vez que votaste, votaste. Y es una realidad. ¿Vos levantás la mano o no levantás la mano? Punto. Después ya está. Y vos sabés por qué podés llegar a votar y por qué no llegás a votar. Entonces siempre digo lo mismo. Acá hay una propuesta. Después serán los clubes los que dirán, che, no nos conviene, sí nos conviene, cuatro cambios no, respetemos la ficha U23, no la saquemos, porque yo invertí mucho en la ficha U23 de este año. Hagámoslo de a poco, pongamos dos U23 y dos U21 la temporada que viene, uno U23 y tres U21. La otra temporada ponemos cuatro U21. Dejemos ficha libre. No sé, eso, hagamos más corto el Super 20, no hagamos dos conferencias, hagamos cuatro conferencias y que se clasifiquen los dos primero y después hagamos un octogonal final, uno con ocho, no sé, o por sorteo, o licitación, o tiramos los reyes, no lo sé. Pero ahí es donde tiene que haber una propuesta. Ahí es donde uno dice, no, no es una equivocación, ahí es una votación, o sea, y cada uno sabe el motivo de por qué vota. A favor o en contra de algo, porque puede ser por diferentes motivos, por lo económico, porque no me conviene, porque mi club piensa otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo digo en ese tipo de reuniones. Habrá que ver si esto prospera o no prospera también, esto es un bosquejo. No sé si hay una nota en la web, no lo chequíe yo todavía, pero esto es un bosquejo. Después habrá que ver qué es lo que se aprueba y qué no se aprueba. Lo que decía de los mensajes, el que plantea estas cosas, le gusta el bosque, es tan difícil mantener algo durante algunos años, 38 fechas, 8 barra 12 a playoff y listo, el que no puede jugar, perdón, que no juegue, como en cualquier lugar del mundo. Toby se suma al programa y dice, hola, buenos días para Toby. El Super 20 era un torneo de pretemporada, lo querían vender como oficial y era preparador, dice Luisito. En realidad era oficial. No, es oficial. Era oficial. Estaba título. En un momento dio clasificaciones. Dio clasificaciones a Sudamericana, estaba vendido a la televisión, era oficial. Era oficial, no era un torneo de preparación, que algunos equipos lo tomaban como una especie de pretemporada o para ahorrar un poco y no traer y armar el equipo después, o terminar de completar el equipo, mejor dicho. Después es otra cosa, pero un torneo súper oficial, ¿no? Oficial. Chico, la Copa Argentina. Era un torneo oficial también, claro. Primero que lo propuso, mirá, se me puso la piel de gallina, primero que lo propuso fue el Ruso Muñoz con su varijita, que vino y trajo la Copa Argentina como Copa Argentina, copiado de los torneos de fútbol de la de la Copa de esa que juega en la Copa España, en la Copa Italia, que juegan con los equipos del Rey y demás. Que juegan con los equipos de ascenso y todo y que lo metió en Telefe Internacional que tiene la señal para el interior, Telefe que tiene Canal 5 de Neuquén, Canal 10 de Mar del Plata y todo ese tipo de cosas, que fue Rubén Muñoz que se lo presentó a Eduardo Ovasi. Era un torneo de preparación y ahí estoy con Leo para algunos equipos. Para otros equipos sentenció que rajen un entrenador, que cambien los extranjeros y no lo jugaban así, lo jugaban a ganarlo. Entonces, eso es de acuerdo como vos lo tomés el torneo, pero es un torneo oficial. Una cosa es el torneo que hace Córdoba, que se hace con los ocho equipos que participan, creo que son ocho, ¿no? Super ocho se llama, en las distintas categorías que juegan los que están en el Federal. Ese es un torneo que se prepara de esa manera. Tiene un marco legal porque los árbitros no son de la Liga, pero no es un torneo oficial que arma la situación de clubes. Pero una Copa Argentina que nació como algo de preparación jugando los equipos del TNA contra los equipos, el viejo TNA contra los equipos de la Liga Nacional y dio motivo a clásicos que se llevaron puestos entrenadores, ciclista argentino, Néstor García, cuando ciclista le gana y se armó Flor de Lío. Entonces digo, esto es oficial, este Super 20 que se juega, digamos, que la primera ronda te clasifica a la Liga Nacional a la Copa Super 20, es oficial porque te clasifica a la Liga Sudamericana. Y los anteriores también eran oficiales, o sea, esto también va a ser oficial. No es de preparación, lo tomás, si vos querés, pero con el sistema de fichaje que tenés, no lo pones tomás de preparación, porque te empiezan a correr los cambios, o sea, si fuese preparación no te corren los cambios, por ejemplo. Y acá te corren los cambios, vos tenés cuatro cambios y apenas haces el plantel, cuando vos de la lista, no es que hay dos listas de buena fe, uno para este torneo y el otro para la Liga Nacional. Acá se está hablando que si son dos torneos diferentes, algunos dirigentes están promoviendo movilidad deportiva. Movilidad deportiva es justamente eso, poder recambiar lo que no me gusta en el primer torneo, que es el torneo de apertura. Entonces ahí hay que generar toda una especie de convenios y de contratos nuevos. Y bueno, habrá que ver qué pasa. Eso, y me imagino que acá va a tener que también acaban de firmar hace muy poco un acuerdo con si jugara la asociación de clubes y acá está en el medio metido el tema de las fiestas. Ahí hay un choque de intereses ya. Ahí hay un choque de intereses. Ese acuerdo que se firmó y que se iba a poner en funcionamiento para la temporada 24-25, que es la temporada que viene, antes de ponerlo en funcionamiento ya no se cumple. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de que si había un parate por las fiestas y jugar en enero, bajar un poco la cantidad de partidos en enero por las altas temperaturas y ya la Supercopa arranca al 6 y la Liga arranca al 8, vos habiendo jugado el último partido el 29 de diciembre y en el medio tenés los cuadrangulares hasta el 22, o sea, hay como mínimo un choque de intereses. Entonces digo, bueno, por ahí se tiró la idea, por ahí no es mala la idea de dos torneos, pero bueno, habrá que afilar algunas cuestiones que tienen que ver con esto y con los contratos y con la movilidad deportiva y con la cantidad de cambios que se pueden hacer. Es un lío, es un lío para verlo, pero bueno, hay una preocupación, hay algo que se fue gestando, ¿no? Que se está gestando. Gracias.